Hola a todos, esta es la segunda parte de Super Mario World, como habrán de recordarnos falta derrumbar este castillo de aquí xd, y no olviden suscribirse al canal para más, con todo comencemos esta aventura pendeja. Bueno aquí vamos de nuevo, pero que, Yoshi no puede entrar al castillo, que raro, pero siquiera esta hay afuera segurito sin ningún problema, pero miren a esas tortugas de mierda, ahora pueden escalar rejas, pero que loco xd, por fin salió un hongo pendejo, me lo voy a comer para ser grande y fuerte xd. Yo también puedo trepar rejas, y intentaré no caer a la lava ardiente, o si no me hago mario asado xd, pero la de tortugas que están trepando, les voy a meter su putazo para que se caigan a la lava, a la velga, mueran perras. Por fin ya no hay muchas tortugas ninja xd. Checkpoint. Entramos a una nueva habitación. A la velga, pero que mierda casi me aplasta. Ahí viene otro. Me salve por el pelo de un calvo xd. Y cae otra. Pero esta vez si lo esquive xd. Esto debe ser una trampa, pero yo me lo paso. Por poquito. Ahora si hijo de la chingada, te voy a echar a la lava para que te mueras de una vez. No por favor, ten piedad a la lava. Y así es como se hace muchachos. A eso se le llama estrategia. Lo mande a comer lava como se debe xd. Ya amiguito, estás a salvo. Y así, Mario venció al demente Iggy Koopa en el castillo número uno. Y rescato a un amigo de Yoshi que lo habían atrapado en un huevo. Y ahora se dirige a la isla de Dona XD. A huevo terminamos esta parte de la isla. Vamos pa' arriba. Yo ya había visto esta parte de la isla xd. Vamos nuevo nivel. Pero que verga. Esas cosas tienen capa y pueden volar. Yo también quiero volar a la verga. Matanga dijo la chinga. Cabrón. Miren ahora ya tengo capa. Voy a volar con mi Yoshi. Al infinito y más allá a xd. Así me salgo yo. Al parecer aquí no dejan de salir esas cosas voladoras. Se están lanzando pelotas ahí abajo. Que pendejos xd. Guay. Verga mi Yoshi se escapa. A la verga. Salió la manada a atacarme. Ya mismo llegamos a la meta. Falta poco. Miren como esquivo todo. No o mi Yoshi cabrón. Aprendan como se hace muchachos. Ya gane xd. Pero que pedo. Nos vamos a un volcán. Pero que mierda. Esto está todo encerrado. Casi no puedo respirar. Mierda. Pero que fastidio. Puta. Que lento que va esto. Me parece que este nivel va a durar un chingo. Y hay muchos murciélagos por doquier. Pero siquiera tengo a mi pequeño acompañante. Mi Yoshi. Mi amigo. El se los devora a todos. Hasta tu jefa xd. Maldito murciélago voy a morir aquí aplastado. Ufff. Me salve. Puta madre. Ahora estoy solo. Sin que nadie me acompañe. Yoshi se aplasto allá atrás. Mierda que fastidio. Verga no puedo coger esas monedas de arriba. Tengo una idea. Por fin la salida. Por fin aire libre. Y ahí está el final. Y así es como se hace pero sin Yoshi xd. A ver. Nos toca en un nivel de fantasma. Hagámole pues. Pero madre de dios. Chingawat. La de fantasmas que hay en este lugar. Muchos muertos vagando con su alma en pena. Encerrados en este lugar. Y todos me quieren atacar. Esas rimas no las tiene ni su Pablo Londra xd. Mierda pero ¿Cuántas puertas hay en esta casa? Miren active una puerta azul. Vamos a entrar. Las monedas se mueven solas. Pero que miedo. Las voy a tomar. Pero me asustan xd. Pero que mierda. Otra vez aquí. Ya 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 ya. Ya sé lo que tengo que hacer. Solo presiono ese botón y entro por la puerta principal. Y pasa la magia. Y creo que esa es la salida. Tenía razón. Por fin acabe esta casita del horror. Que me come un pez. Un nuevo nivel. Parece que estoy en un bosque o algo así. Me voy volando. Verga no puedo planear. Ay ay ay. Que putazo que me metí en la cabeza. ¿Vieron eso? La tortuga de abajo frenó su caparazón. Mueran perdejos. Se ve que estoy en una cima. Si me caigo me voy a la misma mierda xd. Son obstáculos. Parece que tendré que subirme en ellos para seguir. Mi transporte. Pero que mierda son arañas. No me gustan las arañas. Putas arañas. Checkpoint. Este camino son de muchos obstáculos. Debo ser cuidadoso y no caerme a la mierda. Allí están unas putas tortugas voladoras. Las voy a pisar. Mueran pendejos. Muevan pendejos. No me quiero caer a 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 a. Uf por poco. Vamos ya falta poquito para el final. Allí está otra araña. No no me toques a a a a a a a a a. Y ahí está la meta. Y así se supera a las alturas. XD ¿Qué pedo? Esta vez no hubo explosión XD. Comencemos este nivel. Por fin veo la luz del día. Esas tuberías se mueven. Qué loco. Miren a ese pendejo lanzando martillos. Voy a meterle su chinga XD. Estoy aquí de nuevo. Otro wei lanzando martillos. Toma por puto XD. Estos cubitos tienen alitas. Checkpoint. Voy a volar con mi capa. Wiii. Al rato me conseguí a mi amigo Yoshi. Estamos juntos otra vez. Voy a volar con él. A la verga en donde estoy cayendo. El final. Esta vez acabamos esto con Yoshi XD. Uf por fin acabe esto. Y así concluimos este video muchachos. Suscríbanse para la parte 3. Y seguir con la aventura pendeja. Hasta llegar al final de todo. Cuídense chicos. Soy JR de Ad y hasta luego. Vрамa. Ajá. Amén.